Me olvidaré, me olvidaré, tú también me olvidarás cumpliremos el tanto que no queremos más Me olvidaré, me olvidaré, tú también me olvidarás que darás recuerdo de nuestro amor nunca No vivirás en mí, tendrás otro destino Seguiré también otro camino Me olvidaré, me olvidaré, tú también me olvidarás cumpliremos el tanto que no queremos más Me olvidaré, porque así es el destino tú serás de otro, pero seguirás siendo mía Tú vivirás en mí, tendrás otro destino Yo seguiré también otro camino Yo olvidaré, me olvidaré, tú también me olvidarás Cumpliremos el tanto de no queremos más Cumpliremos el tanto de no queremos más Cumpliremos el tanto de no queremos más Cumpliremos el tanto de no queremos más